Ya, bien, bien, bien. ¿Listo? Sí, a ver, haz tu baile. No, ese no. Lee. Eche, eche, eche. Movimiento sexy. Bueno, ya. Bueno, ¿de qué se va a tratar este video a las... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? No. 1 y 46 de la mañana. Ah, no. Ahí está. Totoro. No, el es Totoro, ¿qué se hizo? Ah, él es Leo. Leo, tú alza, Leo. Alza, Leo. Tiene que... Leo, Leo. Hola. Dale un beso a la cámara y dedícale este video a... A Victoria y Kiara. Hazle un beso. Es de costumbre, que esto me llama en la cara. Eso. Toma la coca. No, 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 no. Siempre tira el vaso. Siempre tira los vasos. Bueno, Rocky me roba las medias. Él es un ladrón. Hay que llevarlo a la comisaría. Para un suero de medias también. El que me come las partes a la noche. ¿Cómo que te come el pie? Bueno, yo tengo medias. Me saco la mitad de la medias. Ya, tengo medias. Gato. Franco. ¿Qué? ¿Qué? Bueno. ¿Viste que tenemos un canal en...? ¿Viste un canal...? Eso es... Clipbait y Spon. Así que... No puedo decir de... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este significa Victoria. Porque tiene la V corta. Este significa Roberto. ¿Roberto? Este... ¿Qué? Oco. Y después este Pablo. Pablito. Pablito. Bueno, ahora ven. ¿Qué? Bueno, ¿viste que tenemos el muestro...? ¡Shh! Spoiler. No, tenemos que despertar a tus padres. Porque si no, nos van a sacar rajando. Y nos van a pegar con el cindo en el culo. A vos te van a bajar el pantalón. A mí también. ¡Pum! En la cuida. ¿Qué te hablaste? Eso es agua de sangre. ¿Sabían? He matado a la gente. Asesino. ¿Qué hace el vaso de la gente? El ingresado. ¿Qué hace ahí? ¿Por qué tomás en un frasco? ¿Qué tiene? Este es el frasco de las malas actuaciones. En cada mala actuación... He matado a una gente. ¿Narré? Decir cómo se toma el coca. ¿Narré? A ver. ¿La vemos? A ver. Bueno, ya... Es de noche. Tú, apaga la luz. Apaga la luz. ¿Y cómo se va a abrir la imagen? No sé. Voy a grabar la televisión. Acá. Eso. Eso. Se llama. Miren. Se parece... Se parece a... A Chiara. Ahí está Scooby-Doo. Después... Ahí está Valentino. ¿What the fuck? Ahí está... Eh... Yo... Yo... Franco Puerta Chetier... La... Escuela número 8 en la carrera. ¿Tú? ¿Pues qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es mi coca. ¿No? ¿También? Es mi coca. Bueno... Terminamos el video. ¿Qué te parece? ¿Eh? 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 ¿Te voy a explicar? ¿Qué? 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 ¿Puede la lanza? Eso, eso, eso. ¿Por qué está grabando? Está grabando. Listo. Salud. Un vaso caído. Adiós gente de YouTube.